Venga, coge uno, coge uno, coge uno. Venga, coge uno. Venga, venga, a ver. A ver, ¿quién? No, tú, ¿quién? Cristín, coge uno, venga. Ahí, ahí, coge ahí, ahí. Majal, ¿por qué? Next, next, next. Venga, aquí, coge uno, 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 coge uno. ¡No está, ya está para ellos, para ellos, para ellos! ¡Para ellos! Candela, 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 coge, coge, coge. ¡Vamos, Candela! ¡Vamos, Candela, coge! ¡Muy bien! Lo coge y lo vuelve a tirar. A ver, vamos, así, así, así. Pero en tu bolsa, Candela, en tu bolsa. ¡En tu bolsa! ¡Muy bien! ¡Mira, mira, Candela!